La, 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 la La que una vez juré ya olvidé, ya he pasado yo me arrepentiré ¿Quieres odiarme? Yo no te defendré Dime si destruirme te hará bien La soledad me acompaña, tu odio me alimento es No quiero enojarme, no lo permitiré Cambiaré el camino a un nuevo destino iré María, María Te estoy cantando a ti, tu fuerza y tu valor Están dentro de ti, oh María Te estoy cantando a ti, no intentes por nadie cambiar Tu belleza natural Yeah, 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 oh na, ah, yeah, yeah, hermosa María Yeah, 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 oh na, ah, yeah, yeah, hermosa María Sin mentir, sin decir que esto no me duele Quisiera poder vivir como quiero Cambiar mi camino, ese es mi deseo De oportunidades, este lleno es cielo ¿Quieres odiarme triste? Vente, doy mis lágrimas son tuyas La soledad me acompaña, tu odio me alimento es No quiero enojarme, no lo permitiré Quienes que ser fuerte es pronto para caer María, María Estoy cantando a ti, tu fuerza y tu valor Están dentro de ti, oh María Estoy cantando a ti, no intentes por nadie cambiar Tu belleza natural Yeah, 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 oh na, ah, ah, yeah, hermosa María Yeah, 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 oh na, ah, ah, yeah, hermosa María Yeah, yeah, oh na, ah, yeah, oh na, ah, 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 yeah, hermosa María María, María, te estoy cantando a ti Tu fuerza y tu valor están dentro de ti Oh María, te estoy cantando a ti No intentes por nadie cambiar Tu belleza natural Hermosa María Hermosa María Hermosa María